Si me los estoy violando, ¿qué onda? Ahí. A ver, ok. Y Lucía, pues andas trabajando, andas promocionando el sencillo. El sencillo de Se te acabó tu fiesta, que ha gustado muchísimo. Creo que en este momento de maltrato en toda la humanidad, tanto el hombre como la mujer, bueno, claro, se tiende más a la mujer, pero también el hombre está maltratado. Y pues la canción dice, tú no vales nada, vete a la fregada, te conto hasta tres, uno, dos, tres, para que te largues, ¿verdad? O sea, creo que es una canción para la diversidad, no importa que seas hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con color, chino, pero yo creo que alguna vez en la vida hemos sentido la necesidad de decirte, fuera de mi vida, ya no me lastimes. Y lo hizo Junior Cabral, que es de él, y también la compuso y la produjo de una manera muy divertida, pero tiene mucho mensaje, ¿no? Un mensaje parecido sucedió. Yo estaba viendo el cuarto capítulo de Oro de Rey y no sé si algo sucedió, algo parecido, porque ahí revelaban que Luis Miguel te había dicho que tú habías sido el amor de su vida. Ya suelta la sopa, ya suelta la sopa, lo decía. ¿Cómo recuerdas? No sé. Pues es que no puedo decir que no, porque está en un libro de Javier León, ¿no? Sí, Javier León Herrera. Sí, él tenía 28 años. Yo nunca lo había dicho, jamás en mi vida me atreví a hablarlo, pero sí sucedió. Así fue. ¿Y cómo lo viviste? Ese es el romance. No, fue padrísimo, fue padrísimo, fue divino, fue a todo dar, pero después, ¿qué te diré? Como 10 años después o más, fue cuando me citó y me dijo hasta de lo que me iba a morir. ¿Por qué? Porque se enojó, estaba enojado, estaba enojado conmigo y tenía toda la razón. Y de pronto me dijo, pero tu ego eres el amor de mi vida. Y me quedé en lata. Yo creo que ninguna mujer se lo dijo, porque se tiene entendido de que él era el que les decía adiós a todas las mujeres, pero creo que en este caso fuiste tú el que le dijiste adiós a él, ¿es así? Sí, fue así. ¿Y por qué? ¿Qué descubriste en él? No, nada, no descubrí nada, no, al contrario, pues oye, él me dijo que tenía 20 y tenía 17, comadre, imagínate nada más en qué problema estaba yo metida. Y aparte de eso, él se fue a Acapulco, ahí conoció a Mariana Yazd, ahí fue. Entonces de ahí me agarré yo y salí con Pedro Torres, es la realidad. O sea, lo dejaste por Pedro Torres. Sí, la verdad, sí, mira, el más guapo, a uno feo. Porque sí, la verdad, la verdad, no era guapo, Pedro, ahora está guapo. Oye, pero yo digo, ¿qué le viste a Pedro Torres como para haber dejado a Luis Miguel? Ay, no sé, me encantó, era de mi edad, era creativo, era un genio, era divertido, era charmático. Le operé la nariz y lo bajé de peso, comadre, y luego convertí en mi príncipe azul. Oye, pero eras la mujer más bella en ese momento de todo lo que es el espectáculo, Laura. Me imagino que muchos andaban detrás de ti también, ¿no? Sí, sí, pero no encontré esas cualidades que tenía el Peter Torres. Se lo digo de verdad, yo me enamoro del talento. Y en ese momento, pues, dejé a Mickey y no lo volví a ver más. Oye, pero después me asistó. Cuente así en la serie, te voy a platicar, porque ayer nos espantamos, o bueno, nos sorprendimos de ver que al parecer fue a Pati Manterola a quien platicó en la serie y la dejó un poquito mal parada para muchos, ¿no? O sea, él que nada más fue como un amor de momento, quizás sin mucha importancia. No sé, no puedo opinar, no puedo opinar sobre eso. Adoro a Pati Manterola y quiero mucho a Mickey, bueno, la serie es así. Yo lo único que estoy hablando es porque lo escribió Javier León, y eso está supervisado por Mickey. Entonces, si realmente él habló ese pasaje de nuestras vidas, él tenía 28 años, yo tenía 41. Entonces, de alguna forma, cuando él me empezó a decir todo esto, pues, la verdad, me sentía tan mal y todo, me puso como camote, pero como camote, dije, no, pues, me la merezco, me lo merezco. ¿Y qué crees? Que Betty Pino estaba como en las telenovelas, porque me acompañó oyendo atrás de la puerta, así, y lo escribió en un libro, porque yo nunca lo había dicho, jamás se los había dicho a ustedes, nunca en la vida. No, no, no. Porque respeto a Mickey, y él me ha respetado a mí también, y no ha contado nada de lo que pasó entre nosotros. Bueno, pues, yo la verdad lo considero un caballero, lo considero padre, ¿no? Y lo contó, lo contó al mundo. Yo nunca dije nada, y si ustedes me lo están preguntando es porque está escrito en el libro, la verdad. Es correcto. ¿Y qué te reprochó Luis Miguel? ¿Cómo recuerdas sus palabras? ¿En qué se basó él en sí? ¿Y de qué dimensión fueron estos reproches? Pues fueron fuertes los reproches. Sí, me dijo, eres mala, eres esto, eres el otro. ¿Fue violento? ¿Eh? ¿Fue violento en algún momento? No, 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 no. ¿Cómo crees? No sé. ¿Fue duro, nada más? Sí, nada más se mojó, se mojó, estaba enojado conmigo y tal, y me dijo, eres mala, ¿cómo es posible que busque? Y le dije, Miki, ni modo, o sea, pasaron las cosas así, ni hablar, y entonces ya, se desahogó, y yo le dije que se desahogara, era como camote, y al final de cuentas terminamos diciendo, bueno, así es la vida, a mí me dio miedo seguir esta relación, era así que llevaba años, y la verdad no, no era bueno para mí. Pero los años no tienen nada que ver, le dije, no, sí tienen que ver. Es que volvemos a lo mismo. ¿Jamás lo volviste a ver desde ese momento? Ay, padrísimo, me divertí mucho, Pati Padilla también estaba contigo, este, mucho, me divertí mucho, guerras de palomitas, piñatas en la azotea, este, no sé, era padrísimo jugar con él y su sentido del humor, padre. Bueno, Miki y yo la agarré muy jovencito, ¿no? Todavía. Un poquito de la fiesta, comenta la fiesta, la fiesta de Luis Miguel, la que hiciste allá arriba. Ah, sí.